...muy buena y que además la escena de reconciliación entre ellos, que es muy previsible, te le quita el diálogo, con lo cual por lo menos no le oyes el diálogo y ves cómo se reconcilian, como quien dice, en off prácticamente, te redondea con la canción y te está poniendo una versión más bonita de lo que podían decirse puesta en la canción, que a la vez es una canción que tiene una letra realmente muy buena y muy emocionante y muy erótica. La primera vez. Es preciosa la canción y tal, pero el videoclip a mí no me gusta, no me gusta, o sea, es que es demasiado... No, yo creo que está... Contrasta excesivamente con el resto de la... Yo creo que es que queda... Hay un aire en ahí. Agua, hay de todo, hay flores, hay agua... Y a veces es un poco cursi y algunos momentos de la película han envejecido mal. Pero es muy de la época, para que yo dices que eso es muy... Y el color y el doblaje, hay cosas que... El doblaje incluso choca también, ¿no? El peinado de las chicas, como decías tú, es que ha envejecido muchísimo. Ah, pues que es una película que no hace el tiempo suficiente como para que lo sitúes, todos nos acordamos de eso y notas que eso, que es una película que está en una época antigua. Tengo unas buenas críticas. Y en Estados Unidos supongo que tampoco, yo no lo sé. No, no tuvo. No se saludó como un... Fue muy mal elegido, muy mal acogido. Pero tuvo cuatro millones de dólares en taquilla. Allí, claro. Que eso fue... Que se gastó 750 mil en hacerla y cuatro millones. Claro. Pero era él tirando del barco, que ya era una estrella, Clint Eastwood. Pero tremenda. O sea, que ya... Hombre, y era porque la interpretaba él. O sea, que tenía el empuje de lo que él tenía. Lo que pasa es que dio mucho menos dinero, por ejemplo, que Harry Succio. Harry Succio fue un boom, fue un estreno de la Gran Vía. Esta película se estrenó en la cadena de Ray Zabal. Claro. Que eran cines... No, y además, críticamente no se tomó nada en serio. No, no, no. Es una película que nadie le hizo nunca. Y luego, seguramente, por... Josie Wales, yo luego ya fue muy bien. ¿Eh? Josie Wales fue muy bien. Sí, pero de crítica no. Pero seguramente, en aquel momento, la crítica no veía el futuro como director de Quimini. No, exacto. Nadie podía pensar que iba a llegar a donde después llegó. A donde ha llegado. Películas maravillosas. Porque ningún actor que se ha metido a director, salvo Woody Allen y nadie más, ha llegado a remontar tantísimo como director. Está lleno de actores metidos a directores buenísimos. Es casi lo que más abunda. Pero han hecho muy poco. Desde Stroheim, Chaplin, Clinton... Sí, pero seguramente en el año 71 nadie apostaba de verdad. Pero Paul Newman ha hecho muy poco. O sea, quiero decir, alguien que dilate su carrera de... Y Gassavitz y Robert Redford y un montón de gente. Hay muchos que han hecho una sola, pero muy buena, como Jack Lemono, como Marlon Brando. O Chávez Lauto. O Chávez Lauto. Pero si, para nosotros situar en el 71, ¿la crítica pensaba de verdad que tendría ese desarrollo posterior que no era pensable? En el año 71 no pensaba ni que era un buen actor. Para empezar a hablar. Pero un mal actor le da por hacer una película. En el año 71 son con él y tampoco era tratado. No, tampoco. Y dice que sigue haciendo películas y realmente cuando empieza a tener buena crítica de repente Clint Dugger, con sin perdón, cuando llevaba ella hechas un montón de películas de las cuales la mayoría eran buenísimas. Al jinete pálido, que es maravillosa. Yo soy güey. Y no le hizo ningún caso al jinete pálido a nadie. Es una cosa que era, vamos, defendías a Clint Dugger en aquella época y parecía que era ganas de llevarla a contrario. Sí, es verdad que seguramente en aquella época ni siquiera era considerado muy buen actor con la cantidad de registros que tiene Dugger. Registros, hemos visto hacer películas del oeste, los westerns de Almería con Leone, lo hemos visto hacer de detective, de tipo duro, los puentes de Madison, que descubrimos y tiene una cantidad de matices, para mí es la mejor actuación que tiene. Sí, señor. El cuente de Madison es una película maravillosa. 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 O sea, él está ahí. Y el día perfecto es otra película absolutamente maravillosa. Sí, sí, ha hecho muchas muy buenas. Muy buenas películas. Y Verde es una película buenísima y de una audacia absoluta. Y para aceptar eso de una película tan oscura sobre negros de los años 50 de tres horas, bueno, es de un atrevimiento comercial que a mí me recuerda a un elemento de, bueno, de atreverse a hacer las cosas que me parece muy encomiable y admirable cuando está gastando Y nunca lo hubieran reconocido en Europa, porque él, por ejemplo, ahora ha estado en Cannes y no le han dado tampoco nada. O sea, que el reconocimiento le viene con los Oscars en Sin Perdón, pero Sin Perdón es una película que en Europa tampoco empieza a ganar premios. Es curioso eso, ¿no? Porque le costaba trabajo reconocer. Y además tenía muy en contra otra historia, que era una losa ideológica de cargarle que era un tipo propolicía, fascista y no sé qué historia. Es un tipo que no lo era en absoluto, vamos, pero... Interpretaba su papel. Nunca, yo creo que nunca ha vivido en Los Ángeles, en Inés, nunca ha estado en Hollywood, siempre ha estado ni siquiera ahí al lado de San Francisco, en Carmel, retirado y trabajando ahí, ha hecho sus películas, ha vuelto, se ha dedicado a vivir también, tiene negocios paralelos, tiene un restaurante ahora que tiene bastante éxito, muy bonito, por cierto, en Carmel en este momento, donde él está muchas veces por ahí. Iremos a cenar. Ha tenido, pues, es un sitio muy bonito, con chimeneas y... No está a la vuelta de la esquina. O sea, que él se ha preocupado de hacer su vida también, quizá no tan metido en el Star System de Hollywood en Los Ángeles, sino que le han ido a buscar y ha hecho siempre un poco lo que ha querido. También ha tenido muy claro lo que ha deseado hacer en cada momento de su carrera. Hombre, es que además, él cuando vuelve a Estados Unidos, a él le traen aquí por ser un tipo, yo creo que el casting sería un tipo alto que ha trabajado en series de televisión, este, para una película, que se va a rodar en Almería, que nadie va a dar un duro por ella, que es el... la primera. La muerte tenía un precio. No, por un puñado. Por un puñado. Es la primera. Y ahí León es el que crea esa iconografía, como dice Miguel, le pone un sombrero, un poncho, un pitillo, parece un cómic. Sí, 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 sí. El personaje de cómic y ese tipo... No, y de repente ahí no actúa nada, simplemente está posado, prácticamente. Y ese pitillito y de repente eso es una película que hace un dineral en Europa y va a Estados Unidos y también viene la segunda y por unos dólares más, que llamaron ellos, que ya la muerte tiene un precio, ¿no? Allí ya eso es un exitazo. Y luego el bueno fue y el malo. Claro, bueno, ya viene con él igual, así, traen actores y claro, cuando va allí, dicen bueno, ya para como una estrella, como una estrella como actor. Como tú dices, que una película suya levanta ya una cantidad de dinero enorme. Y claro, Harry el Sucio es ya increíble, ¿no? No se piensa que va a tener ese éxito tan grande, ¿no? Y viene Harry el Sucio 2 y Harry el Sucio 3, claro, como actor ya no es que esté consolidado. Y cuando él dice, quiero dirigir, bueno, pues a lo mejor no se van a enfadar con una superestrella, claro que... Bueno, pues dirige, a ver, bueno, es que es algo de maldito. Pero él tiene muy pronto el intento de... Claro, además él dice, no voy a cobrar, ¿no? Es muy sabio, porque es modesto dirigiendo, apuesta mucho por lo que le gusta, porque en el seductor, que lo vimos, él tampoco cobró prácticamente nada por actuar en el seductor y es más, convenció a Siegel de que adaptase esa novela. Tiene tanto olfato, le gusta tanto lo bueno, que era el presidente del Festival de Cannes cuando le dieron la palma de oro a Pulp Fiction, a una cosa, una película muy moderna, muy... Era el presidente del jurado, o sea, a mí me parece que Eastwood verdaderamente tiene amor por el cine. No, yo creo que una cosa que tiene es que es un lector estupendo, yo creo que está todo el día leyendo y que tiene muy buen olfato, porque cuando ves una película suya basada en una novela, la novela no la has leído y te coges, la lees, normalmente es que coge una novela muy buena, por ejemplo, la de la medianoche en el jardín del mar, que es una novela estupenda, y ocurre eso con casi todas, es un tipo que coge gente que no es conocida y las adapta y dices, cuando la ha adaptado es por algo, o sea, siempre tiene una historia por lo menos muy buena, pueden estar menos bien escritas o algo por el estilo, pero luego tiene ahí una historia que además tiene también un talento muy especial para que es una película que hace él con Donald Siegel, que es Fuga de Alcatraz, es una maravillosa película, pero maravillosa película, es que Siegel le ha enseñado mucho lo que es la economía, el lenguaje narrativo y todo esto, aquí hay una elipsis que está muy bien, que es que no le cuenta nada a la novia de lo que le está sucediendo, o sea, no asistimos a eso. A la confesión a la novia de lo que le está pasando con la otra. No, lo dice Miguel muy listo, porque es que Leone, lo último de Leone era Si una vez América, es una maravillosa película, o sea, es una película extraordinaria, pero extraordinaria, él lo sabía muy bien, es de los defensores de esa película, que ahora tiene el tamaño, yo creo que esa película no la ha hecho todavía Scorsese, era Si una vez América, que podía haber sido Gans de Nueva York, esa es una película que va más con una interpretación de De Niro, de las veces que mejor ha estado De Niro en una pantalla, con la utilización de la música, por eso a él le gustaba tanto, él ahí utiliza a Amapola de una manera asombrosa, le sirve como de cortinilla, de encadenados, pasar de un año a otro, muy listo, claro, es un director muy inteligente. Tiene talento para detectar el talento. Y se movió con estos tipos que yo creo que le enseñaron mucho, más que ya en las películas, que en charlas con él, en hablar de cine en profundidad. En esta película está claro que es un cine muy artesano, muy de oficio, de estar en contacto con los grandes. Fíjate, esa cosa típica que le ha gustado hacer como casi todos los directores realmente pudieron rodearse de un equipo más o menos fijo, y ha buscado al Jack Green este, que era un fotógrafo, que era el operador de Sartis, y que lo coge luego como director de fotografía titular y desarrolla con él toda esa especie de penumbra y negros gigantescos que hace, utiliza siempre los mismos montadores, los mismos decoradores, tiene todo el equipo fijo, a los que por lo visto además los mantiene pagándole todo el año, aunque no los esté utilizando. O sea, que es que se asegura sus servicios y contar con un equipo con el que se entiende divinamente y que cuenta la gente que en los rodajes es que no se le oye gritar ni dice nada, que más o menos da dos indicaciones y se saben perfectamente por dónde quiere. Es como García. No, pero eso de la Malpaso fue un buen invento, porque es una productora asociada a Warner Brothers y le permitió hacer cada cierto tiempo su película. Y al parecer en esta película sí que le ayuda mucho.